Bueno, ya. Mi nombre es Alirio Torreyes, tengo aquí ya como 18 años trabajando en la avenida 4 con calle 9, frente al mercado. Aquí estoy sirviéndole a toda la comunidad de La Carioseña. Tengo un precio aquí económico para que me entregan zapatos y yo se los arreglo aquí barato. Bueno, y le damos un saludo a la televisora comunal Lara TV.